S&M es una marca 100% americana. El beneficio principal es que te aumente el ingreso del aire al motor en un 40%. Esto hace que tu motor sea más eficiente, aumente su rendimiento y reduzca el consumo de gasolina. Este filtro de ser de alta tecnología te purifica el aire en un 99%, alargando así la vida de tus pistoles y tus cilindros. El filtro es 100% reutilizable. Se aconseja limpiarlo cada 20,000 kilómetros. Solo en Lumen encontrarás los implementos indicados para una correcta limpieza.